Tengo que hablar del Miura, don César. Tengo que hablar obligatoriamente del Miura, nuestro cohete favorito. Bueno, ya me imaginaba yo, ya me imaginaba, sí, sí. Hito histórico, nos dicen los señores de PLD Space, la compañía propietaria del cohete Miura. Lo lanzaron a la tercera, fue la vencida, desde la base del Arenosillo, en Huelva. Comentamos aquí que, bueno, pues el cohete lo habían lanzado y luego al caer, pues no lo encontraban. Parece que saben dónde ha caído ya, pero siguen sin encontrarlo. No se ha roto, pero se ha hundido. Bueno, el contacto del cohete al caer fue lateral. Esto provocó que uno de los dos tanques principales se rompiera y se llenara de agua. Y esto causó su hundimiento, lo cual es una pena, a pesar de lo cual los señores de PLD Space están muy contentos. Están muy satisfechos. Ha dicho uno de sus dirigentes, hemos aprendido a lanzar cohetes. Pues yo creo que hay que aplaudir desde aquí que una empresa que se dedica a fabricar cohetes los haya aprendido a lanzar. Desde aquí, evidentemente, les felicitamos. A ver si la próxima vez no se van a gastar cantidades ingentes de dinero en buscarlo, porque ha habido varios buques que han tenido que salir a buscar el famoso cohete y es que no lo han encontrado. En varios barcos, con apoyo de las Fuerzas Armadas, trataron de localizar el cohete en el Atlántico durante varias horas. Casi se encuentra en la Atlántida, ahí, don César, pero no encontraron ningún resto, ni materiales flotantes, por lo que los responsables de la misión dicen que el cohete impactó de forma lateral con el agua y que esto debió provocar que se hundiera. Salvo que no hubiera cohete y nos hayan estado engañando, que ya te puedes creer cualquier cosa. Espacial no es. Esto hay que decirlo. Este cohete no sale al espacio. De hecho, se ha quedado a unos 55 kilómetros de llegar al espacio, pero es que tampoco estaba diseñado para llegar al espacio. Este es el Miura 1. Dicen que el 5, el 5 este ya sí. O sea, hay otros 4 todavía entre medias. Mire, si más vale que uno se ría y que se lo tome así, yo creo que es lo mejor que se puede hacer, reírse. El cohete se lanza, ¿no? Y entonces va para arriba, va para arriba, va para arriba, pero luego no es capaz de llegar al espacio porque no era su objetivo tampoco. O sea, tampoco le pidamos peras al Olmo en este caso. Esperemos al Miura 5, que este ya sí. Este ya sí va a ser el bueno. Pese al recorrido mediático que tuvo el Miura 1 hace unas semanas, cuando uno habla con gente que sabe de esto, que no diga, en los años 60 y 80, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial INTA ya desarrolló cohetes de sondeo. Estos se llamaban cohetes de sondeo. No se les podía considerar cohetes espacial, que llegaban hasta los 200 y 300 kilómetros de altura. Este se ha quedado en los 45. Es decir, si ya se podían lanzar y se desarrollaron por parte del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial cohetes en los años 70 y 80 capaces de llegar a una altura muy superior, celebrar esto como se está celebrando me parece una Astra Canadá importante. ¿Cuál es la razón de que haya tanto ruido mediático con esto? Pues que hay dinero público a mansalva. Porque todo esto forma parte del interés no solo de PLD Space, de muchas otras compañías del sector por intentar brincar algo del dinero público, sobre todo del ambicioso PERTE aeroespacial rodeado de irregularidades como aquí hemos denunciado y que ha motivado incluso una queja a la oficina de lucha contra el fraude en Europa por considerar que se están dando ahí contratos a dedo. Entonces cuando se habla de que hay compañías privadas que están iniciando la carrera espacial en España yo les pido señores tapense un poco porque si una compañía privada recibe dinero público para realizar sus proyectos entonces no es privada 100%. Hubo un reportaje hoy en el diario The Objective de Javier Leal en el que planteaba cómo el gobierno había presentado un plan estrella dotado con 45 millones de euros para lanzar pequeños satélites al espacio un anuncio que sorprendió a todo el mundo porque claro esto solo lo hacen algunas potencias en el mundo y entonces de repente nos llega aquí el Miura 1 diciendo no, no el Miura 1 no pero el 5 sí el 5 sí y oiga realmente tenemos nosotros necesidad de destinar dinero público a esto que seguramente los gestores de las empresas del ámbito aeroespacial estarán muy contentos con que se realice esta apuesta pero no será mejor cubrir otros agujeros primero Sí, no, falta no hace ninguna o sea sinceramente para que nos vamos a engañar ninguna y si admitimos que hay que gastar ese dinero hazte un cohete que por lo menos orbite ¿no? un poco muchacho dice bueno es Miura 5 bueno pues veremos si finalmente el Miura 5 logra su objetivo están muy contentos como digo los señores de PLD Space dicen que están muy orgullosos de que una empresa de provincias estos son de Elche puedan ser un referente tecnológico de la industria espacial privada no les quito razón pero evidentemente esto es con con el apoyo del sector público y porque también pues por qué no decirlo hay ciertas conexiones ¿no? con el partido del gobierno que también pues según sus competidores que bueno pues han podido motivar algún tipo de entrega de dinero dentro de los cauces legales evidentemente porque la oficina de lucha contra el fraude no ha querido abrir ninguna investigación con lo cual o bien los señores de la OLAF que es así como se llama esta institución no han visto nada extraño o bien es que realmente no quieren entrar a analizar a dónde está yendo el dinero de ese PERTE hay muchas empresas esperando cogerle lo suyo su parte del pastel